a ver chula que tenemos por aquí yo sé que tú sabes introducir las comidas tenemos una ensalada, un chicharrón salsa verde, un arroz y unas carnitas, y aquí tenemos ¿cómo se llama? frijoles, frijoles chicharrón, muy bien, y aquí tenemos toquitas, pico de gallo, una salsa, dos salsitas, oh my goodness, muy bien, gracias, estamos por acá celebrando a la quinceañera, hola babushka, ay 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 ay, Mr. Magnum, que postre acá todo, ay, como anda la racilla, saludos a, para que se miren al rato en el video, digan algo por si se les olvida algo, ándele, ándele, ya ve, haya chilitos también si quieren, miren, frescos, frescos, todo nice, todo nice, cómo está todo bien, sí, saludos, la conoce a ella usted, sí, porque es tan seria, es como muy seria, miren, como mira, miren, así como, sí, ah, bueno, hey guys, how you doing, very nice, holy macaroni, 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 ayah, ya se envenenó, ya se envenenó, ya se envenenaste? Vicky, muérdele a la manzana para que te desmayes no white, pero eso no white. Vicky, muérdele a la manzana. Vicky, muérdele a la manzana. Vicky, muérdele a la manzana. ¿La piñata? ¿La piñata ya o qué? ¿La piñata ya o qué? Ya le diste el dos, ya le diste el tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! No pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste el tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! Dale, dale, no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Bravo! Ya le diste el tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! 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 Dale, 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Bravo! Ya le diste el tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! Ya le diste el tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! Dale, 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste el tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! Dale, 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste el uno, ya le diste el dos, ya le diste el camino. ¡Bravo! Ya le diste el tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Majaja! Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Puros hotelos! ¡Puros hotelos! ¡Aguas, aguas! Si aún pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Porque dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Vamos, dale, québrala Québrala, québrala Go, 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 go Go, 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 vámonos Dale, dale, dale Ya deje que le dé Vamos, vamos, dale, dale Eso, vamos, eso Dale, dale Vámonos, vámonos Más recio, más recio Más recio, ahí va, ahí va, ahí va Dale, ahí va Vámonos, vámonos Basebolista Uh oh, uh oh Almost there, almost there Almost there Almost there No se deja More balls, baby, there we go It's coming out, they're coming out Yeah, más que vaya Dale, dale Dale, dale Dale, dale, recio, recio Dale, dale Dale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 Y en los quince años la última muñeca. Esa la guardas para dársela al día de los quince años, Eridani. La primera y la última. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? No, no, que juegue y la guarde ya cuando no la use. Le damos un style, un make-up. ¿Verdad? Y lo mal a la reposina y otra está guardada. Un pecaliche. La mamá de los niños es la que hace un chaboy y así le puso un pecaliche. La que pica ya en el delicios. Oh, my goodness. Gloria, yay for you. Today you're one. Today's the day to have big fun. Happy first birthday. Wishing you a very happy first birthday. Ay, déjame ver si es cierto. Esto no es cierto. ¿Verdad? Déjame mi dinero, déjame mi dinero. ¡Cómpele! 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 Un chocho ya déjame. Un chocho ya déjame, jefa. ¡Wow! Mira nomás, un fuerte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es eso que tienes? ¿Es eso que tienes? ¡Muy bien! Oh, my goodness. Ahora sí para que no se de los chames. Ya, le toca a ella. Mira, en la parte. ¡Bravo! ¡Vicky, vicky. ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¡Mira! ¿Cuántas están perdidos? ¿Esto? ¿Esto es el último? ¿Esto es el último? ¿Esto es otro todo? ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¡Oh, mi Dios! ¡Es una pollita! Santa Cecilia para mañana la alberca de una vez que chingue madre todo no cual mexico aquí y aquí hijo que la chinchina por bienvenida bienvenida a la pulsera la pulsera balance si bien esperaba que volaran valga me dio la cabeza con tanto pinche vestido me que tanto vas a hacer ese vestido valga me dio la mía bravo wow wow que son vasos oh my g ahora pueden comer frijoles salgan sobre todo frijoles ahora si el ultimo mira te lo va a dar su cali si a ver el ultimo ríe mejor dice esta ta 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 ¡BRAVO! ¡It's a 2-in-1! ¡It's a 2-in-1! ¡BRAVO! 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 Es que ya le pagan bien en la panadería, como que está regalándole a todos los regalos. ¡Ya subió el mínimo! ¡Ya subió el mínimo! ¡Ya subió el mínimo! ¡BRAVO! ¡Y si fue! ¡Y la que sigue! ¡BRAVO! 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 Pues vamos a ver a quien de todos le dice mejor regalo. ¡BRAVO! 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 ¿Los niños? ¡BRAVO! SAFE!. ¡BRAVO! 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 Vjos, Vjos! ¿ALLAS TE na Installation? ¡Adiós! ¡Sekia Puri! ¡Sekia Puri! ¡Sekia Puri! ¡Sekia Puri! ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Gracia! ¡A ver! ¡Ya, háganme una cita para un millón! ¡Porque a mí se me cayeron dos al ir... ¿Se quedaron dos? ¡Sí! No? a ver qué le dieron papuskis oh my goodness oh my goodness another walker that's a super walker there's a lot of stuff thank you Edwin y Betsy thank you let's see let's go a little kiss a little kiss oh my goodness oh my goodness there's more wow what does it say what did it say now daddy has two boxes oh my goodness oh yeah we're wearing this one today look 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 oh my god hi thanks tell them thank you tell them thank you ¡Ya! ¡Dámenos!